¡Buenos días! Pero ninguna, buenos días, porque son las 1 de la tarde y ahora es que yo me estoy animando a hacer el Vlogmas. Y aparte de eso, estamos a sábado 7 y se supone que los Vlogmas son desde el día primero. Pero nada señores, la tonelada del futuro les voy a explicar qué es exactamente lo que yo estoy haciendo ahora y qué es lo que van a ver en estos próximos días en el canal. Señores, ahora mismo, hoy es sábado, como les comenté, y yo les digo a los sábados, sábado de hecho, ¿por qué? Porque arreglo la casa, lavo, daba el baño, arreglo la habitación y todo lo que tenga que ver con la casa. Y aparte de eso, me arreglo el cabello y les grabo un poquito a ustedes si tomo foto para el contenido de la semana. Ahora mismo eso es lo que yo estoy haciendo. Miren la cámara por allá y nada, o sea, hoy les voy a enseñar, les voy a enseñar cómo hago las cosas. Y yo creo que viene una amiga mía también que me va a ayudar a hacer el contenido de esta semana. Y aparte de eso, tengo que salir a comprar algunas cositas, qué sé yo, luces navideñas y algo así. Porque en esta casa, si ustedes no pueden creer, pero en esta casa lo más que se hizo fue poner este arbolito y fue porque yo lo puse. Porque si no, ustedes no hubieran nada de Navidad aquí. Y eso es lo que yo voy a hacer, me voy a comprar, me quiero comprar una taza, también quiero comprar como uno o dos luces navideñas. Y qué sé yo, algo así, o una pijamada, no sé. Pijamada no, una pijama, no sé qué vaya a hacer, pero acompáñenme. Ok, vamos a hacer algo que en Buendo Americano se llama calentar. Y es que voy a comer este arroz que está aquí y lo voy a calentar, entonces saben. Y eso es lo que yo voy a comer. Bueno señores, acabo de salir del baño, me acabé de lavar la cabeza. Están súper suaves señores, tenía mucho que no sentía mi cabello porque pasé la semana entera con un moñito. Y lo que voy a hacer luego de esto señores, es que voy a ir a comprar las cositas y las luces que les dije a una tienda cerca de por aquí de mi casa. Y nada, o sea, me las voy a llevar conmigo para en la calle. ¿Y tu cargador? La casa se la paga. No, míralo aquí. Cuéntame. ¿Tú crees que los cargadores son el cable? Ah, está grabando ahí. ¿Y llamaste a Erika? Yo la llamé, pero ella no me lo cogió. ¿Qué tal te vale más? Tú la vas a buscar. Como a veces, ¿por qué no la pasabocas? Para que se agilice. Tú ahí quedas lo cogió. Sí. ¡Sí! Para que lo uses todos los sábados y domingos de diciembre y de 2 a 6 de febrero. Es como la vuelta, es como la vuelta. Las pestañas que yo usualmente uso son la Dog Bowl de Arden, la Dog 03. Esta me gusta muchísimo y yo creo que hay otra que me gusta, que son nietas naturales. Pero yo me voy a llevar esta. ¿Cuál tiene la otra pasión? Todas. Pero ya se fueron, ya la agataron todas. No quiero más. La base siempre está en falta. ¿Tenieron tu sabor? Ni yo tampoco. Para mí no es cierto. Mira, esto está nuevo. Mira, esto está nuevo. Y esto. A ver, estoy logando probar esa base, pero nunca he encontrado mi tono. Esa no va en zona de nosotras. Y este, ¿cuál es? Este, ¿cómo se llama? Yo usualmente ahora no me estoy usando esta marca de Dog & White. Un poco muy bien especial. No, ya no tiene especial como los otros. Milani sí. Ah, mira, la Milani tiene especial de 20. Todo lo que tú quieres de aquí. Milani nada. Ah, la vaina de mango. Ah, es de Milani. Sí. Sí, yo tenía antes. Yo creo que era este. Este que se llama Violet. Es muy distante. No puedo abrirlo. Mira, no puedo abrirlo. Tienen cositas, no tienen nada. Bueno, vamos a verlo aquí. ¿Qué más? ¿De qué van a estar en el musical? Eh, porque nunca lo dijo. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. No. No está aquí. Ah, bueno. Mira qué lindo ese robo. Ese cabello. Se ve así de copuices. No está aquí nada de esa marca. Cariño de los botes. De aquí, de, oh. No me bounced. No. Notento. No me va. No me va. Es GIbe el limbs mío. Es rollo de golo. No me va. Sí. No me va. ¡No me va. Yo no había visto los potos de su leche Pero no lo había probado No lo había visto Y ya tiene shampoo, tratamiento y tiene el definidor A ver El punto de pantenita, ellos tienen para cabellos rizados Mirenlo aquí Y este es definidor, yo no lo he usado tampoco Y esos son su acondicionador y esta es la crema de pena de ellos Déjame ver qué más les muestro a ustedes aquí A ver Ahorita les enseñé Curly Love Curly Love es para textura suave Y Afro Love es para cabello afro También está esta ¿Qué más? Yo compraba esta ¿Qué es eso? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando a tu hermana se le antoja hacer un vlog porque ella es youtuber y tú tienes que andar grabándola de paparazzo. De paparazzo, celebridad. Ya. Aquí estamos entrando a las sirenas. Porque fuimos a una tienda y no encontramos nada. Justamente a la conferencia, pero... Hay gente que te graben en todo momento. Dios mío, hasta pusieron los... Los reyes ya antes de tiempo y no llegan ni siquiera de la vida. Con 30% de ellos. Bueno, te vengan a comprar los juguetes a los niños desde ahora. Lo siento ya. Por cierto, aquí en República Dominicana se regalan a los niños el día de reyes, el 6 de enero, hombre. No en Navidad. Pero ya lo están comprando. ¡Qué lindo! ¡Ay, mira qué chulo! Yo creo que lo andamos con él. Gracias a Dios que no. Y que tuvieras que comprar. Mira, que hubiera falte agua allí. Mira todo aquello. Y yo le pusiera. Ah, por ahí tuviera. Por ahí. Hola. Y hola. ¿Qué? No sonríe ella. Deberían cambiar. No, no. Ay, mira la idea. Mira qué chulo es esto. Pero esto está como muy clásico, no hay más. Navidad, Sandra. Que luego, ¿qué más te quieres? Esto parece... La barriga de santa. La barriga de santa. Ja, ja, ja. Pero que entonces si tú la tiras de lado, no se ve. Ah, sí, tú la tiras de la foto. Tiene que ser como que una de frente o algo así. Da eso para tu chulo. Señores, intento fallido. Ya aquí no hay luces. En ningún lado. Entonces, nada. Nos vamos. Y las tazas no me gustaron. Voy a tener que ir a otro lugar. Gracias. 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 ¡Suscríbete!